¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en mi lugar menos favorito de Tlapacoyan. Estoy a punto de ir a correr, pero ayer salió Pokémon GO para Estados Unidos y yo como un buen prohacker papu ya la tengo. Y según aquí esta cosa, el parque es un gimnasio Pokémon. Y estoy yo, ese es mi monito. Y esto es un gimnasio Pokémon. Dice, esto es un gimnasio, un lugar donde podrás probar tus habilidades con combates Pokémon. Pero aún no tengo el nivel suficiente, solo he cazado como tres Pokémones. Entonces estoy muy emocionado porque esta cosa invita a los frikis a salir a cazar Pokémones. Esta cosa vibra cuando tienes un Pokémon cerca. Así que voy a intentar buscar aquí alrededor del parque algún Pokémon. ¡Quack, quack, quack! Ya me apareció un Pokémon. Vamos a picarle. Ya me apareció un Pokémon. Me apareció, no recuerdo cómo se llama, es un murciélago. De esos de un murciélago. Y está chido, ¿no? Porque tuve que unir hasta el parque a cazar mi propio murciélago. Vamos a ver cómo se llama. Ok, no le doy. Y listo, listo. Tenemos ya un Zubat. Solo por venir hasta el parque a las 7 de la mañana. Pero tenemos un Pokémon más. Y sí, al parecer el kiosco es un gimnasio Pokémon. Así que... La verdad es que me da bastante penita andar así en la calle vestido. Ojalá nadie me reconozca porque sí, qué oso, ¿no? Bueno, ya vamos por los Pokémones. Ya tenemos el celular. Y vamos a explorar aquí la ciudad de Plata-Koyan. Estoy zurrando de calor con esta cosa. Pero así se viste en los Maestro Pokémon, ¿no? Bueno, así es mi vestuario de Maestro Pokémon. Dígame, Maestro Pokémon. ¡Petú! Y aquí empieza la nueva trayectoria del Maestro Pokémon. ¡Cachomán! ¿Cuántos Pokémon descubrirá el día de hoy? En mi casa me decía que aquí había uno. Aparecía que aquí había uno. Bueno, que había algo aquí. No sé, algo. ¿Es verdad? ¿Es aquí, verdad? ¿Verdad que es ahí? ¿O ya no es ahí? Sí, es ahí. Sí, es ahí, ¿verdad? Sí. Aquí claramente dice que es ahí. O sea, ya no es así igual, pero es ahí. Y así terminó la historia de este valiente Maestro Pokémon. Pero te dicen que hay uno por aquí que se movió la hierbita. Ahí se siguió moviendo. Sí, se siguió moviendo. Mejor que nadie más Llevar en la mochila Y también Texcal es un Es un gimnasio Pokémon Tengo 3 de nivel y se necesita 5 Igual no sé si tienes que pelear contra alguien ahí Pero igual y por aquí hay un fucking Pokémon Ya que sirva la subida y pueda cazar ese fucking Pokémon Hasta ahora Tengo un Zubat Tengo la víbora, Ekant Tengo un Pichotto Un Pichi Tengo un Pichi Tengo un Pichi Ah no manches, es uno de los buenos Tengo un Pichi Tengo un Squirrel Vamos a calmarnos Y se supone que por aquí hay un Caterpill Pues vamos a usar esta cosa porque los Pokémon no aparecen Entonces dice que es un incienso Y que eso por media hora los Pokémon salvajes aparecen Así que si esto no sirve Ya no sé qué rayos va a pasar con esto Voy a botar mi celular Me acaba de aparecer uno Es otra vez un Murcielaguito Pero no sé si ya lo quiero Porque pues ya lo tengo Entonces no sé si lo queremos o no lo queremos Lo nuestro Pokémon también necesitamos refrescarnos Y la chicha es buena Bueno amigos aquí termina el video del día de hoy Solo casamos un Pokémon y uno que ya teníamos Pero esa no es mi culpa Al final yo hice todo mi esfuerzo por cazar Pokémones Pero con otros que ya he cazado durante el día de ayer y hoy Ya llevo como 7 Entonces pues vamos bien para un día o dos días de la aplicación Entonces qué bonita Qué bonita Pokémon Saben que le pueden dar like Compártanlo por favor Yo les recomiendo mucho la aplicación Porque si te gusta Pokémon Si viste Pokémon en tu infancia Te va a traer bonitos recuerdos Y aparte te vas a sentir un maestro Pokémon Y pues sería todo Suscríbete por favor Por favorcito Y ya Bye